Hola amigos, ¿cómo están? Hace unos momentos Roblox se ha caído, la verdad es que yo quería unirme a un jugador de estos, pero al parecer no me pudo unir porque pues, no sé qué es lo que pasa, que pues la verdad no carga, si era otro es el caqueo de Roblox o tal vez ha sido un error de algo, pero la verdad es que no, no encuentro nada, o sea, pones home y pues no hay nada en recubrir que es por la zona de juegos, tampoco, o sea, no podemos entrar ahora a ningún lugar. O sea, es como algo muy... ¡Wow! Bueno amigos, solamente avisarles de que Roblox está fallando, voy a investigar en Twitter, no sé por qué, y bueno, adiós.